En mi país, llevamos 13 años seguidos de crecimiento económico. En mi país hay menos paro, menos fracaso escolar y más renta per cápita que en muchos países de Europa. Por eso lo elegí. Yo vivo en Euskadi. ¿Tú? ¿Dónde vives? Si vives en Euskadi, vota EAJPNV. Porque queda mucho por hacer. ¡Gracias!